La saga continúa en Metal Slug, donde espías del general Morden se enteran de que la armada regular está produciendo esta poderosa arma llamada Metal Slug, así que sin perder el tiempo atacan las bases de producción de los tanquecitos y se los roban todos, dejando indefensos a los regulares. Con esta arma ya en su poder, Donald cuenta con suficiente poder armamentístico, así que ordena un ataque global para dominar el mundo. Todo parece perdido, hasta que Marco Rossi, en compañía de su mejor amigo y segundo teniente de los Peregrine Falcon, un hombre con lentes llamado Dharma Robbie,